El campeón del bajo sexto, es Homero de Linares, de lo más hondo del pecho. El campeón del bajo sexto, es un apellido muy conocido. ¿Usted de dónde es originario? Yo soy originario de Matamorras, Tamaulipas. ¿De allá hasta allá? De Matamorras. De allá viene usted, ¿verdad? Y luego de ahí, señor, ¿ahí radicó su infancia, todo? Mira, yo nací ahí, me creí en Vallehermoso, Tamaulipas. Allá tenía un rancho mi padre, que para descanse, en un ejido. Pues allá está mi infancia, la escuela, crucé la primaria allá. Y luego, pues de repente, pues a mí siempre me gustó querer salir adelante, vaya, desde niño. Y donde vine para acá, muy chico, vine para acá y trabajé unos, sería un año o algo así más, en una fábrica de cal aquí en Monterrey. ¿Una fábrica? Sí, y luego se me formó mi madre, me volví a Reynosa, entré a trabajar con un grupo Reynosa, oíse a mi madre y me volví a venir para acá. ¿Pero cómo surge lo de la música? Primero que nada, lo de la música. ¿Por qué usted quiso entrarle por el lado de la música? Mira, yo nunca imaginé vivir de la música, nunca. ¿Lo veía como un hobby? No, 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 no. No como un hobby, la necesidad. Necesidad. Sí, o sea, este, pues mi hermano, el mayor, que puede descansar esto, trabajaba en Reynosa con Lopete Gerena. Y luego Lopete Gerena se vino para acá para Monterrey y formó un grupo aquí. Y luego, pues aquí nos seguimos viendo y ahí nos fuimos escalando hasta llegar a formar un grupito que se llamaba el Dueto Reynosa. Dueto Reynosa. ¿Ese era de allá de Reynosa? Sí, el compañero es de Reynosa, o sea, lo más que ahora vive en Macalén. ¿Y ese Dueto Reynosa ya grabó, grabaría LPs con el conjunto? Mira, Toño Sauceda, el bajista de Ramón Ayarla, era el compañero de mi compañero que fue aquí en Monterrey. De la acordeonista. Entonces aquí formamos otra vez el grupo del Dueto Reynosa y grabamos aquí, grabamos, grabamos, pues, parece que dos o tres LPs. Y en esas melodías está Mujeres Treasoneras, está el mismo horror. Están varias, varias, varias melodías. ¿Y eso como qué año fue más o menos de Juan? Fue como el 71 por ahí, 71. ¿71? Por ahí. ¿Su amigo ya tenía a Toño Sauceda, pero Toño Sauceda estaba con Ramón? Sí. Entonces, ¿usted entra con él? Y luego se salió Toño de Ramón y vino y me quitó el acordeonista. Ah, ¿se fue otra vez? ¿Se juntó? Sí. ¿Pero se hicieron cristianos, no entonces? Sí, exacto. ¿Los dos? Los dos, los dos. Y le doy gracias a Dios porque, pues, mi compañero, pues, éramos, éramos, este, de farra grande. ¿Entiendes? Y, pues, gracias a Dios se fue, se fue y todavía, todavía él es cristiano vaya. O sea, pero, eh, fue la causa de que, que me quedara yo sin acordeon, porque tienen mucho trabajo, mucho trabajo. ¿Ustedes dos trabajaban bastante? Sí, porque, este, todo lo, lo que traía Ramón y lo que había dejado a Relámpago nosotros lo traíamos. Traían todo lo nuevo, por así decirlo. Exacto, o sea. Por eso lo peleaban mucho ustedes. Nosotros, este, trabajábamos demasiado, demasiado. En aquel tiempo, los grupos grandes, eh, cobraban cuatrocientos pesos la hora. Ok. Y nosotros. La hora. Y nosotros la cobrábamos, grupos de ocho elementos cobraban cuatrocientos, si no los cuatro elementos cobrábamos. ¿Ocho elementos? Lo, 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 lo que cobraba un grupo grande, porque teníamos, gracias a Dios, eh, melodías en la radio, es más, programa en vivo en la radio. Tenían reconocimiento en todos lados. Fuimos, fuimos los, los pioneros de la música en vivo. En la radio. En la radio. Órale. El doctor Reynosa. El doctor Reynosa. El doctor Reynosa. Entonces, surge que Tony Sauceda se separa de Ramón Ayala, eso fue como en el setenta y cuatro, no más o menos viejón. O sea, setenta y cuatro, setenta y cinco. Que se va Tony Sauceda con Ramón y otra vez va con su. No, fue con el, en el setenta y tres. Ah, mucho antes. Sí, sí. Sí, sí, porque yo entré al setenta y tres con discapacidad. Ok. Sí. Entonces, fue mucho antes. Sí. Entonces, la salida, se juntan ellos dos y se hacen cristianos. Sí, yo, o sea, te puedo repetir, teníamos mucho trabajo nosotros y, pues, para cumplir los compromisos que me dejó mi compañero, este, yo tenía que ver un acordeón y otro. Me decían en mil acordeones, porque una se pega uno y otro, otro y. Tenía puro huesero. Sí, y hasta que dije, ay, muere, porque, porque no, no, no es lo mismo, o sea, a lo mejor algunos te ayudan y otros, otros botellas con ellos, pero, pero gracias a Dios, todos los compromisos los, 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 los logré cumplir. Los cumplieron todos. Así es. Con el que tuviera de acordeonista. Así es, o sea, yo, yo era, y sigo siendo la volva. Usted es primera voz. Sí. ¿Siempre fue primera voz con Roto Reynosa? Así es. Oh, ya. Y con Temibles Cuatro es igual. También primera voz. Sí, nosotros, nosotros grabamos primero que mi compara Lalo, me refiero a ti. Me refiero a ti, mucho antes el tema. Sí. ¿Quién la compuso esa canción? Me refiero a ti. La compuso Mencho Villarreal. Mencho Villarreal. Mencho traía el grupo de los brillantes de Montserrat. Los brillantes, un grupazo muy conocido. Así es. Soy el fruto de aquel árbol que elevó sus ramas muy cerca del cielo para darme vida y todos mis anhelos. Bueno, me adelanté un poquito. Quisiera saber si sus padres eran músicos o cantaban o algo. Mira, mi padre tocaba la guitarra, pero como un hobby, o sea, hasta él mismo se ríe del que tocaba. ¿Tocaba? Claro. Sí, o sea, pero le decía el maestro y una vez el papá dijo, que le dijeron unos coperos. O sea, maestro, ¿usted por qué le dice el maestro? Es mecánico, es maestro de guitarra, canta. Dice, no, 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 no. Dice, ahorita le traemos una guitarra. Y luego que dice que, no, pues no le sé ver a guitarra. Y dijo, ¿entonces usted es maestro mecánico? Dijo, no, tampoco. Dijo, ¿verdad? Dice, a ver, métele primero ahí. Y dice, yo nomás la agarraba ahí. Usted ni músico, ni mecánico, ni nada. No. O sea, son las negras que decía mi padre. Órale, entonces no era maestro. Sí. Entonces tocaba la guitarra, más o menos, ¿cantaba su papá? Sí, sí cantaba mi padre. ¿Qué música oían aquellos años? Los Alegres. Los Alegres, los Neños. Montañeses. Los Montañeses. Gorreones del Topo Chico. Así es, todo lo que se oía en aquel tiempo, o sea, Gorreones, este, ¿Rancheritos? O sea, toda esa música que llegó para que ahora se vaya. Oh, sí, sí, sí. Predominaba mucho antes el bolero, ¿verdad? Sí. Pues en aquel tiempo andaba Rancheritos, andaba Gorreones, andaba, este, Pepe Librares, Brillantes, Carabón, Cinco Monedas, Los Atómicos. Muchos, 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 muchos. Curiosamente quisiera saber si es cierto, cuando llega Relámpagos, el saxofón lo hace un poquito a un lado y predomina el acordeón. Ah, cómo no, sí, sí, o sea… Cambió todo. Hasta la fecha, hasta la fecha, este, música de los Relámpagos es una, es una, una trayectoria que no podrá borrar nadie. O sea, dejaron mucha música, mucha, pues, te voy a decir, que muchos de nosotros vivimos todavía de lo que dejaron Relámpagos, que es lo que trae Ramón. Ahora, Cadetes. Cadetes. Y ahí se fueron, se fueron que, este, muchos, muchos grupos. Claro que sí. Sí, sí, sí. Y, pues, es lo mismo, o sea, ahorita donde hablo, pues, agarras, agarras música de, de, de todos, de todos, de todos. Mi estimado, ¿no tuvo usted alguna influencia tejana, de los grupos tejanos? Sí. Ya que usted radicaba en Renosa, Tamaulipas, ¿no le llegó a Tony de la Rosa, hermanos de Ornal? Mira, me tocó conocerlos, pero, pero, no, no, no. ¿Alguna influencia de ellos que les haya gustado? No, porque, lo que, lo que, este, lo que, hasta ahorita, al menos, es lo regional, 100% lo norteño, lo tejano, pues, es lo mismo, nada más que es otro, es otro ritmito. Otro feeling, como sentimiento. Sí, 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 exacto, exacto, otro, otro, otro estilito, vaya. ¿No jaló usted ahí en el Cadillac? Mira, trabajé en el Cadillac y trabajé en el Salón Monterrey, en Renosa, sí. ¿En todos esos lugares? Sí, sí. ¿Y qué tal el ambiente? ¿Estaba bonito antes? Mira, antes donde te parabas, trabajabas, ahorita está bien duro, ahorita, ahorita, este, estaba muy difícil y aparte de la pandemia que nos, nos, este… Afectó toda la música. Nos perjudicó, o sea, nos, pues, nos acabó el trabajo, vaya. Sí, claro. Ahí trabajábamos, pues, con puros conocidos, con puros clientes, con puros, así, pero, pero la gente tenía miedo. Claro que sí, por la pandemia. Y todavía es de la fecha todavía. Me iba a preguntar, este, ¿cómo aprende primero la guitarra, bajo sexto? ¿Qué es lo que primero agarra usted para aprender? Mira, yo, yo, la guitarra, sé la posición, pero no la toco, o sea, no, para que tú mientas, o sea, lo que toco es el bajo sexto. Bajo sexto. Y… ¿Pero cómo se enseñó usted primero, con el bajo sexto? Mira, lo que te dije hace rato, la necesidad, y viendo, ¿entiendes? ¿Viendo a los demás? Sí, viendo. ¿De quién vio, de quién aprendió? El que se acuerda. Pues, mira, salió música en ese tiempo, pues, de Relámpagos y, pues, de… Era loco, pero yo nada más, Alegras de Terán, Doneños, y, pues, ahí le fuiste buscando qué tonos necesitaba la canción que ibas a interpretar y todo, y te fuiste, te fuiste, te fuiste. Y hasta… Pues, hasta la fecha, no te digo que… 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 Que 100% hago las cosas bien, porque sería que te mentiría, pero… Pero ya creo que… Creo que con tanto tiempo, tantos años, yo creo que… Si alguien me está oyendo, si alguien ha oído lo que he hecho yo, este… Pues, no, 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 no me tienen que decir, este… Está mal. Ok. Usted… Usted… ¿Cuál fue su método de… De poder sacar la canción? ¿La ponían en la radio? ¿Conseguía el LP? ¿Cómo le hacía usted en aquellos años? Eh… Te la daban las compañías, te daban el material, y luego tú lo sacabas a tu modo, vaya… ¿A tu estilo? Sí, sí, vaya, o sea… Venía una canción ranchera, y te dijeron… La quiero que era el bolero, y… Tenías que hacer… A buscarle el modo a hacerla… Ok. Grabo con Juan Torres, ya todo… Todo… Todo es el material puesto. De hoy a mañana nos cambiaron, y tuve que… Cantar puras cumbias. O sea que… Cambió. Tienes que… Adaptarte. Que… Que… Lo que te digan, o sea… Sí, claro… Acoplarse a lo que… A lo que… A lo que exige la… Sí, o sea… No… No había nada… Nada ensayado de… 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 De las cumbias… Eh… Juan Torres… A ver cómo le haces… Está bueno… Está bueno… Vamos a ver qué hacemos… Juan Torres tocaba difícil, ¿no? Tocaba muy faramalloso… Ah, sí, 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 sí… Un estilo muy bonito… Pues era… Era el estilo de él… Era el estilo de él… Perfecto… Bueno… ¿Sabe tocar acordeón usted? Mira… Yo me he hecho mentiras solo… Su primer bajo sexto… ¿Cuál fue? El que… ¿Quién se lo hizo? ¿Quién se lo compró? ¿Qué laudero? ¿Se acuerda? Mira… Mi primer bajo sexto… Me… Me lo regalaron… Era un bajo sexto que… Que… Pues estaba mal hecho… Yo lo mandé arreglar a Matamoros… Y… Y quedó tan bonito en mi bajo… Que… Que mi hermano de Reynoso… Que me parece cáncer… Me dijo… Dámelo… Llévatelo… Oh… Sí… Entonces… Pero luego… Pues… Dentro de la trayectoria… Me fui haciendo cositas… Y luego… Otro mejor… Otro mejor… Y ahorita… Traigo un instrumento que… 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 Que está cómodo… Que este… Que es de los mejores… Ok… Es de los mejores… Perfecto… ¿Cómo entra con Luis y Juliana en el 73? Me comento… Mira… Yo grababa ya con Luis y Juliana… Cuando… Cuando… Trabajaba con los dos de Reynosa… Sí… Y ya… Ya grababa ya con Luis y Juliana… Se me dicen… Eh… Y grababa… Entonces… Cuando se me acababa el grupo de Alberto Reynosa… Eh… Yo me meto con otro grupito… Que se llamaban… Los Duendes… Y trabajaban en… 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 Entonces… Era lo que había… Era lo que había… Y ahí fue… Mi compadre Luis y me dijo… ¿Qué andas? ¿Qué estás haciendo aquí? Y… Pues… ¿A dónde me voy? Ni voy que me voy a golearle… Pues… Claro… Y no… Y no… Vente con nosotros… Está bueno… Y ya empecé a trabajar con ellos… Trabajando… Y… Y… Se salió… Y… Y… Se metió un rato… Visita con Carlos de José… Y luego de ahí… Ya… Tocaba el bass con Carlos de José… ¿Verdad? Javier… Javier Rios tocaba con Carlos de José… El bajo… Mira… Javier toca el bass… Toca el bass… Toca el acordeón… O sea… Es músico completo… Es… Es una eminencia… Mi respeto para… Don Javier Rios… Bueno… Cuando Luis y Julián… Entra grabando también discos… Sí… Ahí comenzando… Entrando… ¿Usted empezó a grabar todos los LPs que vinieron? Sí… Javier y yo… Grabamos alrededor de unos… Unos 40 LPs… 40 LPs… Sí… Luis y Julián… No acostumbraban poner en las portadas a los músicos… No… Hasta una portada que sacaron mucho después… Dos portadas… Porque Javier y yo… Les decimos… Oye… Ustedes son Luis y Julián… ¿Y nosotros qué? Entonces ya… Ya… En la presión… O sea… Principiamos Javier y yo… A salir en las portadas… Sí… Y luego ya metieron a… A todo el grupo… ¿Me entiendes? ¿Se acuerda usted de esta foto? Sí… Se la voy a mostrar… Miren… Aquí está… Luis y Julián… Está… En la batería Lapini… Sí… Está usted Rocha… Sí… En el bajo sexto… Javier Ríos… Y Luis y Julián… Ahí era una pachanguita… Así es… Así es… ¿Se acuerda? Sí… Cómo no… Ese bajo que trae ahí… Es el que… El Masías… O no es el Masías… Ese… Ese… Era de… De Hernández… Era de Hernández… Don José… Sí… Aquí estaba usted muy joven… Sí… Sí… Bueno… La siguiente fotografía que le quiero mostrar… Esta no… Es… ¿Se acuerda de ese… De ese camión? Sí… Es con el que trabajaban… Sí… Y… En ese camionete… Íbamos… Íbamos hasta Los Ángeles… ¿En serio? Sí… En ese camionete… Y sí… Llegaba… ¿Qué manejaban aquellos años? Ellos dos… Ellos dos… Se turnaban… No le soltaban a nadie… Órale… Qué complicado, ¿no? Sí… O sea… Nos íbamos a un paso… Un paso… Un paso… Y… Pues nos íbamos… Haz de cuenta… Eh… Eh… Las últimas giras… Pues… Ya… Ya nos… O sea… Nos mandaban… De allá para acá… O sea… Íbamos… Íbamos… Principiándonos allá… En… Los Ángeles… Veníamos a cerrar aquí… Al valle… O sea… Venían de Pasadita… Sí… En la camioneta… De Luis y Julián… Sí… Estaba cómoda ese camioneta… ¿Se acuerda? Mira… Íbamos como sardinas… Pero… Pero… Este… Pues no había más en qué movernos… Oh… No había más… Entonces… Pues era… Era el modo de transporte de nosotros… Y luego ya vino el autobús… Y… Cuando entró… El mentado carranco ese… Y… Y… Ya… Ya vinieron… Ya vinieron… Ya estaba armado todo… Y… Ellos vinieron nada más a… Como se dice vulgarmente… A barrer… Oh ya… Sí… Viejones… Cuando usted comienza a conocer Julián… ¿Quién estaba en la batería y en el base? Cuando usted recién entró… Cuando empecé a conocer Julián… Me acuerdo que estaba… Este… Isidro… Isidro… ¿Chilo? Arriaga… Isidro Arriaga… Isidro Arriaga… Y… Este… Este otro de la batería… Este te dije el nombre… Ok… Y… En el base… Isidro Arriaga… ¿Era el bajista o el baterista? No… El baisista… Baisista… Ok… Baterista… Hubo varios que entraron… Sí… Bueno… Cuando usted me comentó lo de forasteros… ¿Fue antes de Julián o después? Que usted me comente que les ayudó… Yo no trabajé con forasteros… Yo grabé… ¿Grabó con forasteros? Yo grabé… Yo grabé… O sea… Veníamos de Reynosa… Y… Este… Grabamos… Grabamos… Con el nombre de forasteros… Forasteros… ¿Quién era en aquellos años? ¿Y qué año fue más o menos? Mira… Eh… Se llamaba Francisco… El del… Grabamos Toroloche… Acordeón… Pago Sexto… Y Tarola… Aquí nos pusieron a Tarola… Aquí en Monterrey… La primera canción que grabamos fue… En… Pero en esta esquina… Yo le dije a mi chatita… ¿Qué es mi mamá? ¿Qué me eres? Ok… Y… Y luego ya la sacaron muchos… Y ahorita… Los fuertes… Son los Tigres del Norte… Los Tigres del Norte… Este… Los forasteros… ¿Quiénes estaban en el acordeón? Eh… Era… Bueno… Empezó Lope Tijerina… Y… Platíqueme lo de Lope Tijerina con los forasteros… Los forasteros… Inician con Lope Tijerina en el acordeón… Y… En el bajo sexto… Chano Reyes… Chano Reyes… Los dos… Los forasteros… Y luego entró Polo Muñoz con los forasteros… Y luego salimos forasteros… Y… Y formamos un grupo de Temiblas Cuatro… Temiblas Cuatro… Polo Muñoz… Eh… Mi compadre Felo… Compadre Descanse… Y… Compadre Fino… Y pues… El Vidor… Ok… Y grabamos… Me refiero a ti… Grabamos… Este… Como te llaman las palomas… Grabamos… Pues un chorro de melodía… Esos son temas muy bonitos… Sí… Este… Los forasteros se… Se separa cuando se va Lope Tijerina… Con Lope Tijerina… Así es… Me platicaba… Así es… Ahí se cierra el proyecto de Forasteros… Así es… Que se vuelve a reabrir… Con Polo Muñoz… Con Polo Muñoz… Exacto… Verdad… Otra vez vuelven a grabar Forasteros… Chano Reyes y Polo Muñoz… Así es… Polo Muñoz… De Lupe y Polo… Exacto… Este… ¿Qué tal la diferencia… Este… De Forasteros de antes… A los Forasteros nuevos… Hicieron un nuevo estilo, no? Sí… Ya era… Ya era otro… Porque… Cuando grabaron con Lope Tijerina… Pues era… Era un acordeón de… De sol mayor… De… De… Ya cuando entró Polo… Pues grabaron con Guio Vanelli… Estoy llamando más… Más fino el acordeón… Exacto… Así es… Ok… Este… Con Luis y Julián Viejón… Eh… Cómo surge… Bueno… Aquí hay una portada que le quiero mostrar… Que ya aparecen ustedes los músicos… Aquí está Benito Reyes… Sí… La Pini… La Pini… Eh… Javier Ríos… Y Rocha… Y Luis y Julián… Sí… ¿En un campo de qué lechugas o qué es? Ese es… Coliflor… Coliflor… Estamos ahí… En Reynosa… Entre… 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 Miguel Elman y Reynosa… Y eso… Ese ya sería el último disco que grabaría Javier Ríos, ¿no? Por ahí… Sí… Últimos discos que grabaría… Sí… Sí… También está esta… Esta portada, viejón… Eh… Bueno… Hay otra portada similar… Que está Javier Ríos… Bueno… Eso también… ¿Se acuerdan de estas… Portadas? Ah… Sí… Aquí está… Javier Ríos… Rocha… Luis y Julián… Exacto… Sí… ¿Se acuerdan? Era… Era una… Era una contraportada… Porque en la portada de adelante… Nada más aparecían… Sí… Nada más ellos… Y no lo ponían por atrás… Sí… Estaban ustedes en la parte de atrás… Sí… Exacto… Y también esta portada… Las Voces del Corrido… También aquí están ustedes aquí… Sí… Ahí estamos en Houston… Veníamos de Los Ángeles… Sí… Y ahí nos quedamos… Porque grabamos… Cuatro LP creo… En esa portada… Mi estimado… ¿Cómo surge lo del… Lo del bajosexto… Que… Que menciona Luis y Julián… Que menciona Julián Garza… En el libro… Que le quebró Javier Ríos… En una… En una cantina… ¿Cómo surge ese… Ese… Ese bajosexto… Que comenta Julián Garza… Lo contemplan como si fuera un bajosexto fino… ¿Era un Macías? Eh… Pues ya ni me acuerdo… No se acuerda… Pero se quebró en una… Sí… Una parrandita… ¿Cómo surgió ese pleito? No… No… Fue una… Una discusión nada más… Entre compas… Sí… Una discusión… Y se quebró el bajosexto… Sí… Ese bajosexto… Ya está perdido… Sí… No… Ese… Ahí caminó… Caminó ahí… Sí… Quedó ocho pedazos… Pues… No… No ocho pedazos… No lo quise arreglar… Ya… Ok… Después de Luis y Julián… Este… También entró Luis González… No sé si usted lo recuerda… Se va Javier Ríos… Y… Entra… Entra Luis González… Cuando… Cuando se quedó Javier Ríos aquí… Nos llevamos a… A este… A Luis González… Incluso nos lo llevábamos chueco… Nos llevábamos sin papeles… Oh… Se entró por debajo del agua… Y yo… En el tiempo… Como… 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 Te renovaron… Las visas… Ya te decían… Se van a quedar otros tres meses acá… A veces que… Seis meses… Y… Y yo… Oye… ¿Pero con quién se va a quedar Luis? No se va a carrocha… Yo… ¿Por qué? No… Pues es que… Tú tienes… Entonces… Me tenía que quedar… Este… Bueno… Entonces… Luis González entra… Por un período… Corto… No… No entra mucho tiempo con Luis y Julián… No… No… Un año y medio… Porque lo entró con Guerreros de Nuevo León… Sí… Con Chuy Scott… Sí… Porque es… También está la creencia… De que toda la agrupación de invasores… De aquellos años… Del 80… Se fueron con Luis y Julián… Fue entrando Chilo Rodríguez… Arturo en la batería… Pues… Ahí… Ahí nos… Como se dice… Ahí nos daban la mano… O sea… No… No es que entrarnos… Es que… Es que… Lalo Mora pensó… Que se habían ido todos con los colores de Julián… No… Se necesitaba… O sea… Este… Haz de cuenta… Oye… Tengo una gira… ¿A quién me llevo? Pues… Tráete aquel… O sea… Tenías que… Que llevarte a alguien… Que supiera lo que hacías… Claro… Era… Era… Era por eso… No por qué… No por qué entrar directamente… O sea… Necesitabas el elemento y tenías que meterlo… Y usted conoció a… Lalo Mora antes de ser famoso… Sí… ¿Cómo no mi compadre? ¿Sí le veía estrella o no le veía estrella? No… Cómo no… Mi compadre… Siempre… Siempre… Y hasta la fecha… Tiene un ángel que… Que se lo va a llevar hasta… Hasta que se vaya… O sea… Mi compadre Lalo… Muchas dicen… Ya no tiene voz… No… No… Es que… El ángel que trae… No se lo acaba nunca… Nunca… Nunca se lo va a acabar… No se puede acabar ese ángel… Donde se para es el señor Lalo Mora… Sí… Así es… Mi respeto es para mi compadre… Ok… Sí… Bueno… Entonces después de Luis y Julián… ¿Hasta qué años se va con Luis y Julián? ¿Se sale? Mira… Yo me salí el… El… 82… Pero le seguí dando… Le seguí dando a mi compadre Luis… Me decía… Compadre te necesitamos… Pues es lo que te acabo de decir… Está bueno… Está bueno… Allá… Las últimas… Las últimas… Que me metí con mi compadre Luis… Ya después de que se separó el Penco… Nos la echamos… Fuimos a cerrar Acapulco… Sí… Y ya de ahí… De ahí para allá… Llegó… Y se puso malito… Malito… Y hasta acá se fue… Ya… Pero fue por salud… ¿Verdad? Sí… Sí… ¿Qué le iba a decir? Hay una película que sale en Los invasores… Que está usted en El Toroloche ¿Verdad? Ah… Sí… Esa escena de la película… ¿Por qué surge? ¿Por qué usted está en El Toroloche? Es que… Y no está Luis Prado… ¿Por qué no está José Luis Prado? ¿Por qué no está… Homero de León… Que ya era el que entró después… Sí… No… Mira… Es lo que te digo… O sea… Estás ahí… Te dicen… Muy poca… Espérate… O sea… Es más… Este… En… En… En esa película… Los que tocan son los forasteros… Sí… Y invasores no tocan… Nomás… Nomás los pasaron ahí… Y… Y en realidad… No grabaron nada en esa película… No grabaron… Y tienen la vestimenta de… De chalecos… De cuero negro… Sí… Sí… Pero… No… No hubo oportunidad… No sé ni por qué… O sea… No sé… Eh… Sí… Sí… Tocaron… Pero no salieron… ¿Salieron más los cadetes? Los cadetes… No… Pues es que eran las estrellas… Eran las estrellas… Eran las estrellas… Eran las estrellas… En… En todas las películas… Pues ellos eran los… Eran los buenos… Los principales… Entonces… Usted salió ahí en la película… Para cubrir el puesto del bajista… Que no había… No tenían los invasores… Exacto… Órale… Luis Prado ya no estaba… ¿No? Ya estaba con… No estaba ahí en ese momento… No estaba en ese momento… Ok… Este… Fue el que grabó… Algunos discos de invasores… José Luis Prado… Sí… 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 Este… Bueno… Entonces… Este… Después de Luis y Julián… ¿Usted con quién entraría después? Después de los viejones… Formamos… Los… 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 Los cuatro… ¿Quién eran en aquellos años? Era Polo Muñoz… Polo Muñoz… Sí… Polo Muñoz… Mi compadre… Delfino… Delfino… Mi compadre… Felo… Y… Y… Tu servidor… Claro… ¿Y ese grupo… Grabarían discos LPs? Sí… 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 Este… Incluso… Incluso… Los… Los cardenales… Tienen… Muchas… Muchas grabaciones de nosotros… ¿Ah, sí? ¿Ustedes? Sí… ¿Cómo que… ¿Cómo que grabación se acuerda de ellos? De… Alfredo Rocha usted, ¿verdad? Sí… Así es… Polo Muñoz… La batería está fino… Fino en la batería… Sí… Entonces… ¿Qué ruedas de cardenales… Que ustedes grabaron? ¿Cuáles… Mira… Los cardenales… Grabaron… Este… Grabaron… 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 Este… ¿Cómo tenías Paloma? Grabaron muchas, muchas… ¿Cómo tenías Paloma? ¿Qué? Yo le digo con los forasteros la de Paloma… Yo le digo con los forasteros… Sí… Nosotros la grabamos también… También la grabamos… Y… Y… Una vez… Este… Le preguntaron a Polo… Este… ¿Cuándo grabaron algo nuevo? Y dijo Polo… Y dijo… Pues a ver… A ver cuándo graban los… Los cardenales… Para sacar una de ellos… Nosotros… Una de ellos… Andaban a la par… Sí… Pero más que… Se quedaban ustedes algo… Y también se quedaban ellos… Casi casi lo mismo que ustedes… Mira… Si… 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 Si la mejoras… Si… 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 y qué bueno, qué bueno ¿Y es una voz única del registro de Don Chayo? ¿Nadie lo puede imitar? Pues sí, hay muchos más que el viejero no es muy díscolo No, no, mi respeto es para Chayo. Entonces usted lo animó a cantar a Don Chayo, ¿verdad? Sí, sí yo siempre le voy diciendo porque conmigo no cantaba cuando andaba con el bebé, yo le decía no, no y luego de repente empezó a grabar y se aferró y se aferró y pues qué bueno, qué bueno que lo fue bien También Reinaldo también estuvo con los forasteros Reinaldo González, perteneció y grabó, también Luis Prado Es lo que te digo, todos nos damos vuelta ¿Se rolaron todos? Sí, porque ya sabes lo que hace cada quien y dice, se me ayuda y hace no Sí, por ejemplo si la gente hubiera sabido la musicada de su época hubiera sabido que Lalo Mora tenía una gran estrella que iba a pegar ¿cree usted que lo dejarían por otro agrupación? O sea, con el caso de Chilo Rodríguez y Arturo Vargas que dejaron el cuadro y se fueron a con ese Julián Pues es que no sabes Es que uno nunca sabe, ¿verdad? No sabes, no sabes para ser un hombre se necesita mucha disciplina mucho, no sé mucho ferramiento Nosotros hicimos muchas grabaciones muy buenas nomás que pues desgraciadamente el carácter no nos olvidó vaya Claro O sea, a mí Polo Polo es un chapulín Polo ¿Chapulín? Sí, es un chapulín porque anda aquí anda, anda o sea, yo le voy diciendo mira aquí eres aquí eres el jefe aquí eres espión carajo Sí Es mucha diferencia Pero pues no nunca tendría hasta la fecha o sea Chapulín Pero pues mi respeto cada que cada vez es un mundo Pero digamos que el que es constante en su proyecto le va mejor a largo plazo, ¿no? Ah, sí, claro claro pero pero lo que te digo o sea y grabas y no no yo soy yo eso no 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 te queda porque el primero que te voy a decir gracias es el el que te trae el promotor el que el que te pierde de la fe de vallas claro mira cuando cuando nosotros grabamos me refiero a ti a mí me apreciaba mucho el señor Salvador Cano que me pasa el señor Cano yo fui a verlo fui a verlo porque Cano traía a los forrasteros si los forrasteros no hubieran llevado patadas a los nacidos hubieran que hubieran jalado porque los traía el señor Cano pero empezaron oye dice Servando que lo esperas decía no si nos necesita que venga a buscarnos pues Servando dijo no pues adiós cuando le llevo el 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 cassette y llego y me dice el mano derecha está ocupado está ocupado dijo no está bueno me voy no no espera 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 ya le dije aquí estás y que te esperes está bueno y ya se van las personas que estaba atendiendo y me me dice pasa el pasa el está bueno qué pasó qué andas haciendo y siéntate quieres un cafecito qué te trae y vamos a sorrarte hasta que me le des la mano qué trae y lo agarra y me dice sabes una cosa dice traes una eminencia aquí me dice pero traes dos elementos indeseables para mí y le digo no 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 le digo dámelo ya me voy no 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 espérate vamos a tomarnos el café dice mira dice yo te aprecio mucho si grabas con uno que anda casa por casa tráemelo lo que grabes y yo te digo y me sentí tan mal que dije no mejor hay muerte porque pues si no me recibieron lo que llevaba no sé a lo mejor otros gallos me cantaron pero es como te digo o sea no te aferraste o sea si te brindó la mano el viejón pues aferrate pero me faltó mucho cómo se dice mucha falta de de confianza de ánimo para mí o sea si el viejón me dice el viejón me dice graba con el que tú quieras con uno que anda de casa por casa y tráeme yo te digo lo hubiera hecho pero no lo hice y quiénes eran los indeseables de ese cano así lo dejamos porque también por ahí está también está Chuyo Escoda en la lista no pues es que cada año que cumplía años íbamos a tocarle a salvando y uno de los últimos años este ya terminamos yo andaba a los a los camperos y entonces este ya nos vamos él estaba ya con su gente y nomás y luego ya nos vamos y manda uno y dice eh trémese trémelo para acá me dijo eh ¿qué te debo? no no vio con nada ven para acá ¿por qué no me saludas? ¿por qué? ¿por qué te vas ahí sin como vos sin mecate? ven y me abraza y pues había muchos ahí de de alto nivel claro que sí y este se tomó una foto conmigo y me dice quiero hablar contigo y pues todos se quedan viendo y ese entonces yo me sentí a gusto vaya de que de que dejara su gente y me fuera y me abrazara y todo eso me dijera tómate una foto conmigo me dijo pues es el aspecto que tiene entiendes entonces me sentí yo pues como como se dice reconocido algo algo importante vaya claro hijo reconocido entonces y fue una de las últimas veces que lo vi después lo vi en otras partes y lo celebraba y pero siempre se enojaba porque no no iba a saludar porque yo observando yo lo conozco desde que trae los puros relámpagos los relámpagos batallando los puros relámpagos antes de que se viera para acá a Punta Rey los relámpagos es un grupazo quien hizo quien relámpagos hizo observando o observando hizo relámpagos como la gallina y el huevo quien fue se hicieron los dos los dos si los dos uno se hizo representante y otro hizo un grupazo así es o sea él se hizo una paleta y luego los relámpagos lo respaldaron claro un gran respaldo este viejón cuénteme de Javier Ríos todavía tiene con él la amistad si como no Javier Ríos inseparable si nos vemos y somos hermanos o sea Ríos estaba yo estaba trabajando con un compañero allí en el como se llama en un lugar entonces el Farah Farah que estaba en calzada y doctor ahora ya está por allá por el tech por allá entonces estaban grabando un video y me ve y suelta la cordillera y viene y me abraza y dice ¿qué estás haciendo? él no sabía que yo estaba ahí entonces y le dice lo que se toma el viejón este apúntamelo a mí y dice ahorita vengo vengo a terminar y pues todos los que andaban con él ¿quién es eso? entonces ya pues termina el video y se viene conmigo y con mi compañero y un compadre que andaba con él me dice cántame una canción que grabamos Javier y yo que se llama Un aviso ¿Un aviso? sí entonces le digo le dice me dice un compañero no la sé ya se le comienza hasta la realidad y Javier estaba así y le dice préstame la cordillera y le cantamos Javier y yo y no sé quién la subió al Face pues ya a la media hora ya no estamos acá relajando sí no pero Javier y yo somos hermanos se puede decir que nos queremos juntos cuénteme el contexto un poquito para atrás los forasteros los traía Cano ¿qué pasó? que no hubo una buena relación entre los forasteros y Cano y Cano agarró invasores mira no quiero hablar o sea no 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 digamos que los forasteros pudieron haber sido grandes exacto mira ya se fueron ellos ya se fueron ya ya no reyes después se hagan hermanito y todo entonces le quisieron quisieron sentirse estrellas si no eran entonces observándonos les sobraba quien quien este de agrupaciones o sea entonces a estos pues les falló la tatema o sea si se aguantan ahí no hubiera salido ni traileros ni porque andaban muy fuerte los forasteros entonces se crecieron mucho y hubo otros y órale y los tumbaron sí o sea si a Javier Javier Río le dijo porque Javier era un papaya si me está viendo pues me disculpa pero así era y le dijo observando lo pasivo tranquilízate tranquilito tranquilito esto va para grande y se debe respeto a la gente y eso y Javier entendió vaya que que pues que era el apoyo que tenía hasta la fecha vaya hasta la fecha entonces pues entonces podríamos decir que si en un pasado donde los forasteros hubieran sido sencillos y apoyado por Cano sería no sería otra historia no 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 olvídate sería otra historia diferente tenían muy buen material y buenos músicos y buenas voces y todo eso o sea estaban muy jóvenes claro pero se creyeron o sea se engrandecieron antes de merecerlo o sea claro ya mucho después graban un homenaje a invasores los forasteros les graban una canción ah sí homenaje a invasores sí y los están homenajeando ajá sí sí no no los forasteros era un grupazo era un grupazo sí nomás que pues desgraciadamente no sabemos o hablábamos a nosotros mismos claro 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 que sí usted nos contaba antes en el socios y ahí sí ahí estábamos en el socios ahí estábamos pues ahí estaba pues Luis y Julián qué te voy a decir Traileros también ahí 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 este pues todas las razones estaban ahí era era una de las de los negocios de Guadalupe que pues se fue decayendo y decayendo hasta que ya ¿cuál era cuál era el mejor bar en aquellos años ochentas cuál era el mejor bar el mejor lugar primero fue fue otro otro bar que se llamó no me acuerdo pues estaba el socios estaba el generoso el generoso estaba ya por Félix Gómez también estaba el 1-2-3 me había comentado una persona el 1-2-3 ahí estaba ahí de ahí salía el Opey Polo unos 3 había había mucha 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 gente estaban los huracanes estaban varios negocios en ese tiempo varios negocios donde donde había grupos claro porque pues había mucho trabajo había mucho trabajo y todo eso se fue acabando se fue acabando y se fueron acabando los dueños y se fueron acabando los negocios es como todo ahorita el que el que está fuertísimo es el Pilos el Pilos pero eso es nuevo relativamente nuevo no es nuevo es uno de los negocios más antiguos de Guadalupe ok nomás que es como todo o sea te llega una rachita que no la sueltas no la sueltas y ya te vas y te vas y te vas y ahí hacen todo o sea en videos hacen homenajes y todo eso entonces eso eso ayuda mucho al negocio por ejemplo aquí en esta foto ¿se acuerda usted de esta foto? aquí está no sé si sea usted este sí Lalo Mora sí aquí está Pilo Elizondo y ahí ¿se acuerda de esas esas cantinas? sí como no no eso ¿qué recuerdos? no pues muchos muchos recuerdos ¿qué es lo que más anhela del pasado de esos tiempos? ¿qué es lo que más anhelaba? pues anhelaba que Dios me diera vida que Dios me diera vida porque tenía todos mis hijos chiquillos y ahorita gracias a Dios ya todos todos están grandes todos ya soy ya soy bisabuelo ya ya ¿y qué más sigue? pues ya ¿qué más sigue? pues a ver a ver que Dios me depara más adelante el destino a ver ¿qué le llega? porque se fue mi compañera y pues ha sido un batallar de equipo más allá y todo eso y y pues no soy un santo entonces nadie es perfecto ahí andamos todavía ahí andamos que bueno viejón algo que me que me quiera contar de 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 historia del pasado que se acuerde que algo que me quiera contar viejón pues que te puedo contar algún chisme viejo hay muchos hay muchos chismes si si no no y este es lo que lo que te acabo de decir o sea es una entrevista entre camaradas y espero espero no ofender a nadie o sea estamos platicando platicando a gusto este este y y cosas que pasaron y que recuerdas y que otros se terminaron y y este el tiempo no pasa en balde no termina ¿verdad? si siempre hay hay algo que contar este y tiene usted muchos muchos admiradores allá en Estados Unidos que admiran mucho admiran mucho el toque de rocha del bajo sexto con ese Julián lo admiran a usted mucho si me llegan a mí mensajes que si es rocha el que grabó hasta el disco digo si es rocha si los miran mucho viejo como toca usted el bajo sexto lo comparan con algunos de allá déjame no le miento me han me han dicho de un bajo sextero ese señor rocha que andaba con Luis Julián tiene un estilo parecido a Oscar Teles chécale y me mandó el audio ajá si si me dijo y es una una canción que me puso así me dijeron y yo pues está bien si no pues en la trayectoria pues hay muchos muchos compañeros muchos amigos que me conocen y pues gracias por por tener esa imagen de mí y para que la gente la gente que es bien curiosa nada más de qué año a qué año estuvo con Luis Julián para que tomen nota para que si se oyen la grabación sepan que es usted ¿usted estuvo del 73? del 73 al 8-2 al 8-2 y todo fue suyo las grabaciones en el bajo sexto sí ahí está para que la gente que todos incluso hay varios acuerdanistas en ciertas en ciertas grabaciones pero en el bajo sí pues estuvo Luis Javier Río Luis Julián Luis González Luis González Pablo Muñoz Rogelio Cepeda muchos 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 y de hecho usted vio cuando a usted le tocó ver cuando surgieron los corridos con Luis Julián sí o sea y yo yo este le le en en algunos o sea al penco le tocó le tocó un bruto el material o sea sí o sea cuando los estaba haciendo yo le decía mira acá y acá o sea le decía quítate el tazajo le decía no no le decía oye pues sí así la cosa está bueno o sea como las tres tumbas nomás las mujeres quedan el muchacho el potro tiene infinidad de corridos Julián y el estilo de Julián Garza para comprobar corridos se basa mucho en la ficción o sea es real pero le agrega otros nombres otras ciudades y le mete ficción mira el penco decía mira decía este los corridos ya son hechos yo nomás les meto los pelados sí así decía como el rancho el pitayo que no existió el rancho el pitayo surgió ya después del corrido porque se inspiraron en el nombre pero el rancho el pitayo no existió también el caballo de José Rodríguez era un era un esqueletito el caballo 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 sí si se acuerda de esa anécdota no yo conocí el caballo sí también lo estudió sí y que dijo no hombre nada que ver con el corrido no no ese es el estilo de Julián Garza de agregarle más sí o sea pues era era lo que lo que trataba él de 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 impresionar vaya claro y también el viejón me dijo me dijo Luis González también que dibujaba el viejón ah sí sí qué tal dibujaba el viejón sí no 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 era era una eminencia para para el dibujo Julián Garza sí una vez dibujó la pina y dijo te voy a dibujar este y lo dibujó porque llegamos llegamos a a un jaripeo y se metió la pina y lo aventó y un día se le salió un zapato y así así le jugó con el zapato con manos reú de esa foto sí no 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 hay muchas en eso de Julián Garza también con todo Luisillo me estoy acuerdando que que Julián no componía no componía boleros pero le tocó componer uno para los caetes y compuso varios compuso varios pero dice que dice que entre él y Rocha o sea usted llevan las pisadas sí porque era era malón para el tiempo incluso en grabaciones yo le decía y hay o sea no no agarraban el el tiempo del bolero vaya lo fuerte era el corrido el corrido bien fácil la ranchera pero necesitabas un bolero y este batallabas necesitabas y acá y acá y acá o sea pero eran cosas de 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 que mejoraran vaya que saliera bien la cosa la fama de Luis y Julián en aquellos años de los 70's 80's eran grandes Luis y Julián eran muy buenos sí en sus tiempos sí casi casi la par con Cadetes de Linares bueno en los estilos Luis y Julián tenía su gente y Cadetes tenía su gente públicos muy diferentes sí o sea los Cadetes grabaron muchas melodías que nosotros grabamos antes y que Cadetes les hicieron éxito vaya sí claro que sí también hay muchas canciones que ustedes grabaron por ejemplo la canción que va Corredita la de Juan Marta ustedes la tocan la tocaban así Corredita y es un corrido balseado es un estilo muy bonito el que hicieron sí no no hay muchas melodías que según nosotros le hacíamos un arreglito y y el acordeón ese acordeón que toca Javier Ríos cuando se va con Invasores suena muy parecido el estilo el estilo que tenía con Luis y Julián sí pues es que es que es que es el modo de tocar de Javier ¿verdad que sí? se nota luego luego el cambio no 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 es estilo es modo de tocar modo de entregarse a la gente vaya un día estábamos en cierta parte estaba el cachorro y estaba X gente allí con Moreno y mucha 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 gente mucha gente pesadita y dijo dijo este Juan Villarreal dijo nada de estilos nada de estilos es es el que es un sastre es un dice lo que nosotros hacemos es lo que nos nace para 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 la gente nosotros no tenemos estilo y si hacemos lo que lo que creemos que a la gente le gusta si que toquemos diferente pues es que yo lo busco una otra pasada que no es el otro y el otro busca otro que no es el otro pero eso no es un estilo por ejemplo la música que va a echar para músicos que eso no conecta con la gente conecta con la musicada pero si hacemos una canción que vaya a dedicar a la gente es diferente la no mira la música la hacemos para la gente la gente es la que paga claro que sí la gente es la que paga entonces no nosotros no vamos a competir entre nosotros mismos nosotros hacemos y le damos el trancaso al instrumento con con el con el con el corazón diciendo esto escúchalo porque aquí está esto ok o sea no es que yo quiera ser mejor que que mi compadre Chiu Escobar mejor que Juan P. Moreno mejor que no, no, no ellos hacen lo de ahí y yo hago lo mismo porque muchas veces dicen oye pues pues Juan P. Moreno y Chiu Escobar tienen mucha habilidad pues sí sí pero mi compadre Lalo le da le da para abajo y y y la gente eso no lo muera es lo que le digo o sea puede ser muy complejo pero la gente no lo acepta pero lo sencillito y carisma conecta con la gente eso pega más mira a lo mejor no no quiero ofender a nadie pero pero una vez le dijo a mi compadre Chiu a mi compadre Lalo le dijo este mira tú tú aquí dijo mi compadre Lalo le dijo mira Chiu tú con todo el grupo tú con todo el grupo y yo me paro en la esquina con el puro bajo y voy a juntar más gente que tú vale o sea y es cierto era la realidad o sea entonces pues muchas veces uno se quiere lucir sin fundamento o sea que la gente diga vaya es como tú me estás diciendo oye me llegó un esto yo no digo que soy bueno yo hago hasta lo imposible porque lo que me salga lo mejor posible que se pueda si viejón yo le decía que a veces hay música que es para los músicos por ejemplo yo le puedo decir que Chiu es el mejor bajo sextero porque sé lo que hace pero la gente común y corriente Lalo Mora Lalo Mora el vocerrón y toca bien bonito la gente que no sabe de música pero eso quiere decir que son diferentes públicos diferente conexión sí o sea la gente mucha gente aprecia lo que canta lo que toca mucha gente se queda anonadada porque te ve y otros y cala vaya claro que sí y yo te digo porque hay melodías que ti 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 y la gente se queda ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? o sea no lo entiendes o sea la gente es mucho muy especial y mi respeto es para la gente porque de la gente vivemos vaya ok le voy a comentar estoy también recopilando información ¿usted conoció a Juan H. Barón o lo llegó a ver tocar conocer? no como no mis suelas de las más que yo estoy teniendo sus glorios ¿qué se acuerda del suelas? no un baterista olvidado me apreciaba mucho nos apreciaba mucho yo yo me antes de 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 ser músico porque todavía no soy me 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 iba con los cachorros los cachorros estaban José María y Juan Villarreal hermanos Villarreal cachorros mi comprens Lalo andaba en suelas en el tiempo oh un paso y andaba yo con ellos o sea me traían para acá haciendo los mandados y tres mil asados ¿entiendes? o sea yo nunca nunca me imaginé vivir de la música nunca nunca se imaginó nunca y menos menos andar con agrupaciones que llegaron hasta las películas mucho mucho menos conocer ciudades que que ni me me imaginaba conocer por medio por medio de por medio de la gente que que es la que la que te pide vaya sí entonces mucha gente cree que que uno anda en la gloria no es cierto no es cierto o sea porque porque mucha gente no no sabe lo que batalla uno para ir a tocarles un ratito claro mira esa es una pausa una pausa mira qué canijo este no lo que pasé cuando estaba con Luis González era peor pasaba uno cada cinco minutos el del pan el de las nieves el de las donas el de los elotes el del bierro viejo de los burbejón ahorita recontenamos en el bierro viejo a ver si no se vea toda esa vez porque estás pa' atrás por haberse estado estando ensayando para grabar y pasa una vez así y se quita y se para oh oh por qué no estamos ensayando o así o así o así o así salió por qué no agarra entonces usted me estaba contando viejo que con la musicada usted pudo viajar a todos a todas partes verdad qué ciudades se acuerda que les gustaba así bonitas pues mira recorrimos todo 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 Texas Colorado Amarillo Arizona Los Ángeles muchas muchas ciudades aquí aquí en México pues todo todo el Pacífico todo todo o sea de 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 Julia Can Hermosillo muchísimas partes muchísimas partes que que ni ensueños Los Ángeles Dallas Houston San Diego muchas partes que ni ensueños que nunca lo que le hubiera logrado si se hubiera quedado aquí en Monterrey trabajando en una fábrica no lo hubiera hecho no 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 ni 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 pagando o sea porque no había pero una vez llegamos a trabajar y estaban unas gentes y pues luego me dijeron no ustedes claro este vienen y jalan cuarenta minutos se llevan en general y me dije no pues sí tienes toda la razón mira aquí estamos cuarenta gentes y estamos pagando cuarenta y tantas horas por persona si no no mi respeto y gracias por venir claro este pero tú no no sabes que yo puedo venir a tocarte cuarenta minutos ya recorrí cuarenta y tantas horas por tierra y recorré todas las ciudades y me dice que con trabajar poquito tiempo ya recorrió todo muchas partes del país sí sí la música es muy querida en Estados Unidos sí no queriendo todavía todavía más con los pencos viejos sí 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 o sea segundas partes nunca 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 van a llegar o sea ahí salieron que Carlos Júnior y que los juniors no es lo mismo y o sea no 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 claro la 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 gente los acepta porque son imitaciones de los viejones pero pero hasta ahí es que lo que le digo pues ya no están ya no están ellos en vida que les queda pues un imitador porque ese hueco que dejan pues tan difícil de ocupar sí exacto sí quién lo rellena así es el día que no esté en nuestro lado lo mora pues quién rellena ese hueco viejón quién lo va a rellenar no pues ahorita no rellenan nadie los que los que graban con Javier es Javier el que nos apoya que pues yo digamos digamos bueno personas tienen bonita voz y cantan bien pero pero para que le llene mi compadre no imposible el carisma el encanto con la gente exacto así es así es exactamente este qué más le iba a decir viejón usted no compone no compuso sí cuál compuso viejón a ver para que nos explique no tengo varias alguna que se acuerde bonita varias varias canciones con quién la grabo con mira me grabó Luis Julián me grabaron este traileros carnales se acuerdan los nombres viejón porque yo no me lo sé pues algunas el río Bravo Vengana Mexicana usted la compuso Venganza Mexicana esa de usted la Venganza Mexicana que acabaron los traileros del norte los traileros y varios también cardenales de la verdad sí, no, no varias y quiero hablar contigo la 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 cadete este llorando ausencia no, no muchas 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 en serio viejón sí compuso varias y cómo se inspiraba o cómo las como decía el penco todo está hecho nomás nomás echa el sentimiento que traes y se acabó o sea ¿tuvo buen mentor con el penco? mira sí o sea me dio muchas ideas agarré muchas ideas de él o sea este incluso pues tengo dos o tres coladitos hay que que pienso dárselos a fulano sí pues acomodarlas y como que no se gana mucho de regalías ¿verdad? ahorita ahorita ya no antes antes sí antes sí le daban un billetote sí antes sí ahorita ahorita ya no a lo mejor a lo mejor se vuelve a componer que se componga la 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 cosa de la epidemia ¿no conoció al gallero Reynaldo González? sí cómo no sí lo conoció sí como hermano de él también Reynaldo Martínez ¿de verdad? Martínez sí Reynaldo Martínez el gallero también componía muchas canciones sí sí cómo no sí Reynosa sí yo los conocí a Reynosa a él un hermano de él José Luis también también componía también he conocido pues pues a la mayoría de los grupos a todos a todos los grupos a los que le preguntan ¿cuál es esa Rocha? cómo no sí lo vi que era Rocha sí cómo no inclusive yo yo le puedo decir oiga Rocha ¿cómo vamos a José usted me puede me puede cubrir un jale o no o no se presta eso cómo si yo le digo viejo tengo un evento para tal día sí cumple uno cumple pues esto vivo ya esto vivo viejo y la que me está esperando en la casa lo más le hace así bríncale bríncale sí monta galabra en los eventos sí pero ya no ya no está en tanta presión como estaba cuando estaban mis hijos chiquitos porque pero gracias a Dios en ese tiempo pues siempre vivía de gira siempre o sea no 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 me mortifique mucho por eso por eso por ese lado ahorita sí ahorita sí este la gente que tiene dos o tres que la escuela que esto que lo otro que lo otro ya está más difícil o sea y yo tenía pues ocho y no lo sentí porque la que se la que se entendía con ellos era era la viejona que en paz descanse y fue la que me lo sacó adelante y que donde esté le doy gracias porque pues mis hijos no salieron ni viciosos ni ni malas mañas ni nada o sea qué bueno o sea ellos tienen su profesión unos tienen su negocio otros así o sea porque es complicado viejo un padre ausente es complicado porque a los hijos me decía me decía Julián oye por eso se piden los tienes repetidos como barraguita de cántelos hijos bueno viejo pues algo más que agregar viejo ya para pues qué te puedo decir pues gracias por este rato de de poder este convivir con pues con el público claro que sí claro que sí que pues es el que hasta ahorita me ha apoyado y pues a los compañeros que me han ayudado y a todos a todos les envío un saludo y pues pues un un respeto junto de de aprecio de cariño o sea a Javier a Luis a Polo a todos a todos a todos que me han ayudado que hemos convivido que hemos grabado que que hemos tenido ratitos malos y ratitos buenos ellos saben que que es lo que les estoy diciendo y que pues que no no me queda más que decir pues que que Dios nos ayude y a mí que no me olvide o sea claro hay que echarle para adelante y pues ahorita lo el compromiso que tenemos es es seguir adelante y y pues si alguien necesita un tintín aquí estoy a la orden Rocha y este y pues ahí le hacemos la lucha a hacer esto lo posible por quedar bien está bueno mi estimado Rocha pues mucho gusto saludarlo gracias por la invitación y pues y pues que Dios le dé salud primeramente a Dios muchas gracias y pues un saludo a toda la gente que que me conoce y pues la que no me conoce pues los que que me invite a jalar que me dé jale y ahí me va a conocer para que lo tomen en cuenta ahí le inviten a Rocha para jalar sí está bueno pues ahí quedó mi estimado Rocha muchas gracias